El rey de amor Las mujeres me persiguen porque el destino lo quiere así Y tengo un lío tremendo porque mis novias son como mil Sí, 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 el rey de amor soy yo El rey de amor me dice, aquí va mi guagotón Sí, 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 el rey de amor soy yo Aquí viene la tupadora, ahí para gozar Sí, 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 el rey de amor soy yo ¡Vaya mañuco! Aquí viene el moncón, me pongo a bailar en todo Sí, 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 el rey de amor soy yo ¡Vaya mañuco! 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 Mi frequency al cuatro es puro jardino Si, 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 en el llamo el soño Aquí viene la profeta para gozar Si, 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 en el llamo el soño Si, 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 en el llamo el soño Si, 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 en el llamo el soño